El Bami, el talento de usted, Bami, usted, Bami, usted, Bami, usted, Bami, y aunque la montaña del cielo caiga, No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí, no lloraré, no lloraré, No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí, no lloraré, no lloraré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!